Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, tonititos traicioneros Amores hay, cariños hay, tonititos embusteros El aguacal de este lugar, solo sabe mi tormento El papayal de este lugar, solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me responde Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Por mentirosa Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, tonititos traicioneros Amores hay, cariños hay, tonititos embusteros Oh, eh, eh, oh, eh, marcas ti Cuidado, cuidado Cuidado, se me echó un adiós ¡Hombre! Si se marchó sin un adiós, si me robó la respiración Si me dejó mirado ahí, si me pasó el corazón Oh, si le digo a sus amigos que no quieres ser tu amigo No entiendes lo que hago, no canso lo que digo Yo soy partido, soy madre, no le gusta mi apariencia Que se vaya, que se vaya ¡Fuera!